De Jorge te puedo decir que compartí toda mi vida con él, porque cumplí 14 años ya siendo su novia. Nos casamos muy pronto, tuvimos tres hijos que Dios nos regaló, maravillosos. Hoy tenemos ocho nietos, que son mi puntal y que juntos formamos una hermosa familia. Jorge fue una persona incansable, su problema era que era adicto al trabajo. Él no podía descansar un día. El día domingo se levantaba más temprano que nunca, porque era el día que leía el diario y después empezaba a trabajar en la casa. Cortar el césped, arreglar una puerta, regar las plantas, que no tenía una, sino cientos. El que lo conoce sabe que es así. Bueno, que fue un ser, un compañero bueno, con el cual pude formar una hermosa familia, y que, pero principalmente, fue una persona dedicada a su pueblo y a sus bomberos. La desvinculaba porque él no llevaba los problemas a casa. En ese aspecto la desvinculaba. Pero él, si tenía que trabajar hasta las 12 de la noche o lo que fuera, no venir a casa, a él no le importaba. Fue 25 años presidente de los bomberos también, no solo 20 años intendente consecutivo, porque había sido 4 años antes, siendo muy joven, con solo 28 años cuando asumió la gestión, que era un pibe, realmente. Sí, en la primera gestión lo que pasó, que bueno, entre su inexperiencia, su juventud, tener todo en contra, porque en ese momento hasta se podía votar el consejo en contra, y él era solo el intendente, hasta el consejo era del partido opuesto. Así que con eso yo creo que la visión del pueblo, ¿verdad? De hace tantos años, ver a ese pibe con 27 años, que fue cuando fue electo, verlo en la gestión, o sea, imaginárselo en la gestión. Porque pensar que una persona mayor lo haya podido apoyar, cuando pensando que uno cree que la juventud, con su inexperiencia, va a aportar muy poco. Bueno, a razón de eso, él sufrió un problema de salud grave, tuvo una úlcera que casi, casi, casi le cuesta la vida, pero bueno, después hizo su experiencia, porque dejó por varios periodos, y ahora ya cuando asumió, con más calma, con más capacidad de gestión, con otro tipo de apoyo, y con un equipo, fundamentalmente con un equipo de trabajo muy fiel, muy fiel. El equipo que, de su entorno, lo acompañó todos los años, y trabajando codo a codo, que eso yo no dejo de reconocer, porque él era un gestionador, pero también tenía mucha gente fiel que lo apoyaba, tanto en la gestión municipal como en los bomberos. Eso era lo que nosotros esperábamos, creíamos que como estos cuatro años ya eran los últimos, yo pensaba, bueno, total, tenemos muchos años por delante, pero la vida te da sorpresas, y acá está, pero nos quedamos con todo lo positivo, con todo lo positivo vivido a nivel del pueblo, de los bomberos, y también a nivel familiar.